Mi autopregunta es sobre la muerte. No sé por qué motivos, pero no le tengo miedo a la muerte, estoy preparado. Y no sé si le ocurrirá al resto de los humanos así, me imagino que habrá muchos que les pase lo mismo. Pero me llega un punto en mi vida que estoy muy satisfecho de mi vida, estoy contento, estoy realizado, pero a la vez estoy preparado para irme. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a que vengas del tridente y me digas nos vamos ya. Y es difícil asimilar que estés contento, estés tranquilo, estés relajado y estés satisfecho con tu vida, pero te estés preparado para morir. No le tengas miedo. Además creo que desde ya, llevo un par de años, estoy preparado. Que quiero vivir mucho más, por supuesto, pero que no le haga más cosas al del tridente.